Con fecha de hoy, 9 de septiembre del 2020, en el Juzgado de Garantía de Rengo, tuvo lugar audiencia de formalización de investigación por los delitos de abuso sexual en carácter reiterado contra menor de edad, el imputado un sacerdote, la víctima un menor de edad a la fecha de la ocurrencia de los hechos, el niño habría conocido al imputado mientras se preparaba para su primera comunión, de esta forma el imputado habría ido ganando confianza tanto con el niño como su familia, por lo cual participó el menor entre los años 2007 al 2010 en distintas actividades de carácter pastoral, en distintas partes también del país, teniendo algunas de ellas lugar en la comuna de Requinoa, donde sucedieron los hechos por los cuales fue formalizado el día de hoy. Se fijó un plazo de investigación de 90 días, se decretó como medida cautelar la prisión preventiva del imputado por considerar a esta juez peligrosa para la seguridad de la víctima, como también peligrosa para la seguridad de la sociedad de su libertad, toda vez que estaban investigando otros ilícitos similares en contra de otros menores de edad. Esta detención se materializó en la localidad de Raustel, en la comuna de Quillota. En el mes de abril del presente año se cursó una denuncia a través de la página web del Ministerio Público. Esta denuncia llegó a la Fiscalía y fue emanada a esta Brigada Investigadora de Delitos Sexuales. En esta Brigada Investigadora se realizaron las inigencias pendientes de establecer el hecho, se realizaron entrevistas de la víctima, de testigos, trabajos de sitio de suceso, empadronamiento y otras diligencias relativas a la investigación, logrando menor un informe a la Fiscalía Local de Rengo, que es la que lleva a la investigación.